Todas las tríadas, a pesar de que puedan ser mayores o menores, van a tener esa quinta justa. Esa quinta justa no se va a mover. Si se mueve, deja de ser una tríada mayor o menor. Si se mueve, si se agranda, se convierte en otro acorde. Si se achica, se convierte en otro acorde. Para que sea tríada mayor o menor, esa quinta justa no se puede mover. Y me dirán, Amaya, si la quinta no se puede mover, ¿cómo obtenemos un acorde menor a partir de do? No. Ok. La nota que se mueve para determinar si un acorde, si una tríada en este caso, es mayor o menor, es la tercera. ¿Por qué? Porque la quinta no se puede mover, porque dejaría de ser tríada mayor o menor. Y la tónica tampoco se puede mover, porque dejaría de ser ese acorde. Le cambiaría el nombre. Por lo tanto, la única que nos queda para poderla mover, para que sea mayor o menor, es la tercera. Y hay algo bien interesante. Si la tercera es menor, la tríada es menor. Si la tercera es mayor, la tríada es mayor.